La verdad me levanto pensando ¿Cómo voy a hacer para mostrar los gigantes? Fuimos a comprar un vestido Fuimos a comprar un vestido Y estaba todo cerrado Y venía trotando Dejó todo el poblado Después ya sin rumbo fijo Caminamos lentamente Hasta encontrar la plaza Y un volcán diferente Y hoy que la niña vengo Esta noche ni a la fiesta Aunque nadie lo permita Desnuda no hay de bailar Y para nuestra sorpresa Un ángel apareció Con un vestido en sus manos Que a mi niña regaló Milagro dijo la niña Y milagro dijo yo Que el ángel se fue contento Y al irse nos saludó Y la niña y yo comenzamos A correr por la avenida Para llegar a pie de casa Con tiempo y con vida El vestido era tan bello Que la niña le lucía Y yo me puse a cantar Con un loco de alegría Y así está cantando Y bailando En la gran fiesta del pueblo Conseguimos una canción Que jamás Olvidaremos Y al irse y al irse Y al irse a cantar Aunque nadie lo permita Desnuda no hay de bailar Y para nuestra sorpresa Un ángel apareció Conoce todo en su parque Y a mi niña Regaló Milagro dijo la niña Y mi milagro creyó Y el ángel Se contó Y el ángel Y a veces No salgó Bien Y ahora No hay ningún jugador Nunca me hubiera dado un jugador A acá acá nunca